hola chicos, yo soy el Worms y hoy les traigo Call of Duty con mi compañero ared vete Ay, vete para la verga Te voy a encontrar y te voy a destrozar la vida Cállate Ah, te huele bicho Anda para tu pueblo Anda para tu pueblo Me dio un escopetazo en una vagina ¿Dónde diablos estás? La puta madre Ale, ale, ale What the fuck is it? Ale Ale, super árabe Ale, ale, ale Ale, aguay Arete, cabrón ¡Talabotas! ¿Eso era? ¡Brum! ¡La puta madre! ¡Estabas ahí! ¡No jodas! Explota, ¿por qué no explotó? Me da risa porque sale Franky Gamer Sí Esa es la actualización vieja de OneSort Francesca seguía jugando con los Dutty dos mil... ¿Qué? Francesca se... ¡Uuuh! ¡Mamá hueva! No, fui yo la que te mató Francesca seguía poniéndose en username Franchigamer No sé, es como que el único nombre que me acuerdo por si... ¡Aaah! 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 ¡Way, Bonnie! ¡Uh! 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 ¡Vengo para acá! ¡Uh! 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 A verdad que este no es como Calduty 4, que tú te puedes curar! ¡Jeje! ¡Way! ¡Estaba súper jodidísima! ¡Way, es! ¡Way, es! ¡Way, es! La cama, m'agüevo! ¡Qué la cama! ¡Way, Bonnie! Soy manquísima, o sea, me van a decir ¿Para qué subes este video? ¡Eres muy manga! Coño, sería chulo que... Ah, ya va, espérate Tú eres arrecho, ¿verdad? Tú también eres arrecho, ¿verdad? ¡Equíde! ¡Va, va, 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 va! No lo maté A la gente se le petaban los oídos Uy, no sé ¿Por qué hacías el video? Marico, tengo que controlar el respaldo ¡Se me va el niño! ¿Te dices que tenías que controlar? ¡Maldito! ¡Ah! ¡Equíde! Era que se acostaba ¡No, pero! Me da risa porque el bicho dice que Se derrapó y yo y como que Apex Sí Apex Legends Necesito empezar a hacer esa derrapación ¡No mames, huevo! ¡Ay, pensaban que eras tú! ¡Ay, a mí me decían Dios del Franco! ¡Uh! Te protejo compañero A ver, Javier ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¡Por allá hay alguien! ¡Oh, god damn! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mira, me mató tu puto perro! ¡Lo voy a matar! ¡XD! ¡Ah, no, mentira, friendly! ¡A mí me gustan los perros! ¡Por favor, no llamen! ¿Cómo es que se llaman la vaina de los animales? ¡Peta! ¡Peta! ¡Se peta! ¡No sé, huevo! ¡El re campero! ¡No! ¡Anda a matar! ¡No me sigas a mí! ¡Fuck! ¡Fuck my ass! ¡Epa, epa! ¿Pero qué te pasa? ¿Vale? ¿Qué te pasa? ¡No mames, huevón! ¡No mames, huevón! ¡Ahí estamos con Franco! ¡Me encanta utilizar el francotirador! ¡Así es! ¿Cómo que es? ¡No mames! ¡No me grites, no me grites! ¡Cállate la jeta! ¡No me grites, chamo! ¡Histo que me mataron con su gritarera, pedazo de marico! ¡No, vete, puente! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Pongo minas! ¡Si soy pendeja! ¡No mames! Cuando te hostias y piensas que es el arma, pero lo cambias como 40 veces y sigues igual de manco. ¿Qué? Es que tú, o sea, cuando yo me ladillo, me cambio el arma cada rato. ¡Víngase! Marico, te juro que te lancé el tiro, man. Te tenía casadísima. Te gané yo. Ah, también estás jugando con Franco. Ok. Wow, eso es algo raro. Muy raro. Muy raro. ¡Ay, maldita! ¡Ay, me estaba apuntando las piernas! ¡Fuck! ¡Victoria! ¡Vamos! Bueno, bueno, para mi equipo. ¡Una mala hueva! Ahora vamos a jugar tipo en gay. ¿En gay? ¿Un gay? ¿Pendeja? Yo sé, pero te estabas desde hace rato un gay, un gay, un gay, mira, un gay. Te llamas juego de armas, la puta madre. Obviamente. Bueno, vamos a jugar un gay. Avengers en gay. ¿Tú contra? ¿Vamos a quitar bots, marico? No me jodas. 10, 10, 10. No. ¡No! 7. Pardelita. ¿Cómo que parguerita? Yo lo conseguí. Parguerita, valeída. Tienes que quiero destrozarte, mamacueva. No, yo vengo de la generación de Caldutti. Cállate, vale, que yo estaba jugando a salandradas con CJ. Aquí, ve. Uh. ¡Uh! ¡Uy! No mames, qué manco lo mataron. La que le hice. ¡Muérete! Nice. Uh, fuck. Ah, mira, ahí está tu cuerpo. Aquí, ve. Ok, nice. Bueno, esa, porque ellos como que se agachan en plan, como si estuviese dándole un infarto. ¡Ah, hay, fuck! My ass. Ya me veo, ya veo que ponen mis gritos en porno. Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué se gemido, what the fuck? Ascendidísimo. ¡Ven acá, mamac! No, no, me, 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 me. ¡Ah! Vente, mamaconcha. ¿Dónde está? Tengo Franco. ¡XD! Fuck, sí, soy manca. ¡No, hijo de puta! Pero es que tú me... Tú me estás viendo en la pantalla. Yo no te estoy viendo en la pantalla. ¡La B bola! ¡Marico, tengo! ¡La B bola! ¡Te vi ahí ascendía! ¡Bolas! ¡No peleo con niñitas! ¡Doble baja, hijo de puta! ¡No peleo con niñitas! ¿Verdad? Eso sí es un macho de verdad, ¿eh? ¡Joder! Es que se me fue el hijo de su madre. A mí se me está yendo todo el mundo, no mames. Todo el mundo me está oyendo de él. ¡Conchale! ¡Qué fastidio! Me llegan por detrás. ¡Ah, no vale! ¿Y este campero? Mira, el hijo de puta ya me está... ¡No mames! ¡Marico! Estoy buscando... ¿Sigues con el puto Franco? Sí, porque me bajaste, ¿no? Marico, es que no veo gente. Toma, mamá, hueva. ¡Tómala, pendejo! Pero, yo también ascendí. ¡Tómame, huevón! Pero no me digas que esto es un... Necesito una víctima, huevón. ¡Víctima! 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 ¡Yo la veo que ella se está haciendo la víctima! ¡Víctima! 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 ¡Víctima!